muy buenas noches mis amigos y amigas de aquí como siempre las tenemos actualizados de lo que está pasando en el momento sabemos que la cámara baja acaba de aprobar el bill de 900 millones de dólares y también el senado lo acaba de aprobar esto significa que pasó la cámara baja y el senado y ahora va rumbo al presidente para que lo pueda firmar esto mis amigos son muy buenas noticias era lo que estábamos esperando esto me alegra bastante de corazón ha sido realmente bastantes meses que hemos estado luchando por este bill pero lo podemos decir que se ha logrado que haya pasó la cámara baja y ha pasado el senado ahora vamos a hablar un poquito de lo que contiene el bill vamos a estar hablando sobre el cheque de estímulo vamos a hablar un poco de desempleo y la asistencia de renta porque ya tenemos el bill tomamos a ver ciertos puntos muy necesarios que necesitamos que saber suscríbete al canal dale a la campanita para que te explique cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces estímulo taxes acciones todo eso lo vemos aquí suscríbete al canal de la campaña para que te explique cada vez que hacemos vídeos y también no te olvides darle me gusta el vídeo esto ayuda para que más personas puedan ver este contenido y puedan ver esta gran noticia que ya tenemos aprobado lo que es el 1.900 millones de dólares acaban de votar y lo aprobaron me alegra bastante vamos con el vídeo pero mis amigos como ustedes saben ya les había contado ya les dije se ha logrado pudimos aprobar este vídeo en la cámara baja y en el senado quería ser uno de los primeros en decirles que ya se pasó y esto me alegra bastante de corazón recuérdense que todo lo que uno se pone realmente en querer hacer se logra y esto lo logramos realmente ha sido bastante difícil pero se logró tal vez no eran los 1.200 que estábamos esperando pero es algo en realidad que se ha dicho que esto es algo todavía dicen que todavía va a haber otro tercer paquete de estímulo aunque antes de decirlo hay que realmente tenemos que saber cuánto es el proceso porque vimos cuando se tarda entonces tampoco no hay que decir que va a ser la noche a la mañana porque no creo que sea así pero en realidad que ya dieron una opción que pueda hacer habiendo dicho eso vamos a hablar de ciertos puntos que tenemos que saber primero son cheques de estímulo de 600 dólares ok y no tiene límite de cuántos dependientes pueden tener lo único que sí son las edades no van a calificar dependientes adultos entonces significa que una familia de cuatro van a recibir dos mil cuatrocientos dólares que serían de los dos adultos y los dos niños que sean menores de 18 años ahora las familias mixtas si van a calificar las familias mixtas van a calificar pero parcialmente esto significa que la persona que tenga haitín en la familia mixta no va a recibir el dinero pero los dependientes o la persona que si tenía social si van a recibir que estas son muy buenas noticias porque vimos que el último que no fue así y automáticamente no dieron dinero descalificaron a la familia completa y esto es bastante triste lo que hicieron con el que ahora ya no entonces ahora si van a calificar parcialmente ahora vamos a ver otros puntos que tenemos que saber por qué viene un desempleo 11 semanas de desempleo 300 dólares y esto comenzaría están hablando de diciembre 26 ok y son 11 semanas que se van a dar no tienen ni un retroactivo no tienen de un retroactivo tristemente pero si son 11 semanas de desempleo de busto ahora también lo que se ha dicho sobre la asistencia de renta hay ciertos puntos que tenemos que tener muy claros el primero es que la asistencia de renta va a ser realmente manejada por lo que son los estados que no hace por federal sino que es lado del estado y después ellos van a hacer los programas entonces posiblemente estos programas se puedan tardar un poquito porque los estados a veces se tardan un poco más ahora ellos van a manejar los programas tenemos que estar muy al pendiente porque nos van a dar hasta 12 meses de retraso de renta y tres meses de futura renta que estas son muy buenas noticias eso sí hay que calificar van a estar los programas pero estos son los estos son los números que dan 12 semanas de retraso de renta y tres semanas de rentas futuras también va a venir una asistencia de lo que es de utilidades que es muy necesario que en realidad se tomen por eso siempre les digo mis amigos van a tener que comenzar a tener todos los documentos como lo que son contratos de arrendamientos como lo que son a income todo lo que sea de ingresos si han estado en desempleo tienen que estar más de 90 días en desempleo lo tienen que probar entonces todos los documentos desde ya tienen que ponerlos en un folder porque lo van a necesitar que probar esto es muy necesario también se ha indicado que los que pueden aplicar para la asistencia de renta puede ser o el dueño de la propiedad o el inquilino que estos también son muy buenas noticias entonces significan que uno de los dos pueden calificar o pueden aplicar para calificarse ahora si el dueño en la propiedad aplica el inquilino tiene que firmar ok esto es algo que tiene que hacerse de esa manera también el dinero del retraso de renta se lo van a dar al dueño de la propiedad este es otro punto que tenemos que tener bastante claro como siempre mis amigos aquí les quería informar cómo fue con las votaciones muchas gracias por todo el apoyo por siempre estar al pendiente por siempre escribir por todo voy a estar haciendo vídeos sobre todo el bill como ustedes saben mis amigos aquí yo soy experto en taxes para tu botas y también soy un doctor para centro igual tú vamos a leer bien paso a paso estas seis mil casi seis mil páginas de este bill para que podamos ver qué programa vamos a necesitar sabemos que vienen bastantes ayudas que van a venir aparte que son necesarias que la tomemos realmente también viene el ppp que se estaba esperando para primera vez que si no lo han recibido la primera vez y también para una segunda vez vienen restricciones pero vamos a estar hablando sobre todo esta información también yo sé que muchas personas me han preguntado sobre cómo le van a hacer si sus cuentas han cambiado ok por su cheque de estímulos y sus cuentas han cambiado o lo que son direcciones la última vez que pasó lo que hizo el aire es que habilitó una herramienta en cual uno podía modificar su número de cuenta y su información esto es muy posible que vaya a pasar una vez más aunque aquí lo voy a tener informado si lo van a hacer y si lo van a habilitar yo me imagino que en el momento que firme en este vídeo al presidente van a habilitar lo que es el aire es esto porque ya podemos decir que ya tiene que comenzar el proceso sabemos que como no es la primera vez que lo hacen posiblemente va a ser más rápido que lo habiliten en el primer paquete del que se tardó como una o dos semanas pero ahora me imagino que hacer mucho más rápido para habilitarlo y para que les manden el cheque ya steve manucci el día de hoy indicó que si todo iba bien posiblemente el dinero iba a comenzar a ser enviado a principios de la otra semana que sería lunes y que estaría llegando ya las cuentas bancarias tipo miércoles y estas son muy buenas noticias porque ya las personas que tienen directo depósito directo estarían llegando a su dinero a sus cuentas más tardar miércoles jueves que estos son muy buenas noticias ahora sabemos que en realidad esto es lo más ideal entonces lo primero hay que hacer es actualizar sus cuentas si es que ha cambiado siempre traten de llamar a la ley es lo más rápido posible si no habilitan lo que es la herramienta porque realmente la diversa recibir muchas llamadas y por eso es muy necesario que estemos actualizados recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima